Les presento el sacapuntas de la marca Blackwing One Step. Este sacapuntas de la marca Blackwing tiene este bonito empaque que lo hace ver muy atractivo a la hora de comprarlo. Está hecho de aluminio mecanizado duradero, es color negro y me gusta que tiene ese toque que lo hace ver minimalista y elegante. No les ha pasado que solo porque les gustó el diseño de alguna cosa lo quieren comprar, porque a mí siempre. Para ver la unidad de afilado solo tienes que girar la tapa y podremos ver que tiene un armado perfecto en donde embonan todas las partes. De esta forma vemos la unidad de afilado que cuenta con una hoja de acero alemán, las cuales se pueden cambiar cuando sea necesario. Las puedes comprar en línea o también las puedes comprar en alguna tienda de arte. Su diseño es lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de la mano y por lo tanto lo podemos transportar fácilmente. Y Blackwing nos dice que lo característico de este sacapuntas es que crea una punta larga y curva que resiste a la rotuna. Así es que vamos a probarlo. Y para los que no vieron el video anterior de la reseña de los colores de Blackwing, que son con los que voy a hacer la muestra, se los dejo por aquí para que puedan verla completa. Ahora sí vamos a probarlo, como ya les había dicho, con los colores de la misma marca, pero es porque simplemente los tengo en la mano. No creo que tenga que ser algo específico. Y pues bueno, les voy a enseñar un color de mis favoritos de esta palita de colores. Ya pueden checar que la punta pues es chatita, es cortita y lo que dice de esta sacapuntas es que la saca larga y curva al final. Y eso es lo que queremos ver. Ok, vamos a hacerlo. Wow, ¿pueden ver? Y realmente es larga y curva. Déjense lo muestro. Aquí se los muestro más cerca para que puedan ver la punta. Regularmente hay sacapuntas que pueden trabar como el lápiz cuando lo estás girando y eso provoca que se rompa la punta. O incluso no les ha pasado que de repente cuando usan un sacapuntas que no es como de la mejor calidad, deja un aspecto en la parte de la madera de su lápiz como si estuviera mordido. Pues este no fue el caso y como pueden ver en comparación de los otros lápices que no le he sacado punta, no se desperdicia tanto el producto. Y se fijan, está del mismo tamaño que los otros, lo que me hace pensar que nuestros lápices se aprovechan más. Aquí quiero que escuchen como la fuerza con la que estoy presionando un poco el lápiz para comprobar lo que dice sobre la resistencia a la rotura con esto de la punta larga y curva. Y la verdad es que en cuanto lo empecé a usar, en ningún momento el grafito como que se expandió ni tampoco se rompió. Como conclusión, a mí me gustó, pero tengo que decir algo. Creo que lo recomendaría muchísimo más para personas que puedan ahorita como invertir más en sus materiales de arte. Creo que lo veo un poquito más como un lujo. Obviamente tiene una muy buena calidad, entonces también lo recomendaría para personas que quieren invertir para sus materiales de arte más profesionales. Y obviamente no me estoy refiriendo que este es el mejor ni nada, porque no he probado otras marcas de sacapuntos que seguramente habrá más, con más funcionalidades. Esto es algo que es básico, es como sencillo porque es práctico, lo puedes llevar a cualquier lugar. Y el precio pues no es económico, así que si tú estás empezando, eres un estudiante y apenas estás invirtiendo como en tus materiales de arte, pues no te lo recomiendo por ahora porque es inversión alta y yo sé que cuando estás iniciando uno invierte muchísimo en materiales, en papeles y todo. Así que ya se los he dicho en otro video, no es necesario que tengas todos los materiales de arte ni los más caros ni nada. Solamente les muestro esto para que ustedes puedan conocer de alguna forma los materiales que existen de las marcas que nos gustan o que yo voy conociendo o que ustedes me puedan recomendar, así que esa sería mi recomendación. Pero si ustedes les gusta y lo quieren comprar de todas maneras, ya saben que les voy a dejar el link aquí abajo en la caja de descripción para que los que quieran pues adquirirlo y probarlo, ahí les dejo el link para que puedan encontrarlo. Muchísimas gracias por llegar a este punto del video, gracias por suscribirse, bienvenidos a las nuevas personitas que están por aquí y por favor no olviden activar las notificaciones para que les avise cuando haya un video nuevo. Los abrazo fuerte, nos vemos en el próximo video y recuerden que si quieren lograr algo, haz que suceda. Adiós.